Vamos a ver en este vídeo cómo trabajar con el módulo preamp para distorsionar la señal que sale del mezclador, que es el que está aquí en la zona de filtro donde se juntan los osciladores, y para ello lo que vamos a hacer es conectar un cable del output, la salida de este mezclador, este cable morado en la entrada del módulo de preamp, y subir el volumen del preamp al máximo, y a continuación esta señal la sacamos del preamp y la introducimos en el punto de patch en el que estaba la preconexión del mezclador y del filtro. Antes de ponerlo, vamos a escucharlo sin ello. Y ahora vamos a introducirlo. Ves que la señal sube considerablemente. Aquí tenemos unos ajustes que son por 10, por 100 y por 1000. Y este tipo de distorsión es mucho más agradecida cuando introducimos resonancia. Voy a sumar esta señal de sample and hold que tengo conectada al filtro. Y voy sumando más osciladores, el 2, y el 1. Y el ritmo du leíton. Y el ritmo du leíton. Y el ritmo du leíton. Muy bien. sin esta señal ves que varía bastante vemos amistad de cantidad con este gain hasta hacer las señales aparecer cambia el tipo de filtro y y y es que nos podemos volver bastante locos con este pequeño patch out del mezclador in del preamp out del preamp a la entrada de señal del filtro